Salud colegas. ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo en este maravilloso canal. Y hoy vamos a comentar el último capítulo de El Juego del Calamar. Que es esta serie coreana que está tan de moda que todo el mundo habla de ella. Y que yo por fin hoy voy a terminar. Que solo tiene nueve capítulos, pero es que yo tengo una vida muy ocupada. Y no puedo compaginar el estar tocándome los cojones con estar viendo a la serie. Es difícil. Parece que no, pero... El viernes vimos el capítulo número 6 en el cual pasaban muchas cosas muy tristes. Moría bastante gente. Hay spoilers. Quería dejarlo claro por... Bueno. Moría bastante peña. Y entre ellos, por supuesto, moría mi viejecito. Que yo todavía no he levantado cabeza desde entonces. Y más gente, pero... El viejecito. El viejecito hoy... Bueno. También nos habíamos quedado en que había un espía por ahí. Que estaba ahí viendo a ver si descubría qué es lo que pasaba con este juego. Y que había descubierto los papeles en los que aparecía que su propio hermano había sido el vencedor del juego en una de las ediciones pasadas. Pues bien. Entre el capítulo 7 y 8, este buen hombre recoge más información. E intenta escaparse. ¿Qué pasa? Que le pillan, evidentemente. Y justo antes de matarle, el señor de la máscara negra, que lleva saliendo desde el primer capítulo, se la quita y resulta que es... ¡Su hermano! Se quitó la máscara y yo dije... Anda... ¿Quién eres? ¿Quién...? Yo no te he visto por... No, nunca hemos coincidido en el Mercadona. No. Hasta que el espía dice... ¡Mi hermano! ¿Por qué irá el hermano? Y algunos perros peleándose en casa. Y en el último de los juegos se murieron todos menos tres. ¿Quiénes son esos tres? El hijo, la pescadera. La chica, prácticamente la única. Y el protagonista... ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno. Y antes de que terminase el capítulo 8, descubrimos que la chica se ha matado. Que se ha muerto. ¿Que cómo se ha muerto? Pues pregúntale al hijo de la pescadera. Pregúntale. Y ante esa perspectiva, comenzamos el capítulo 9. Play. Oh, sí. Claramente un calamar. La han calcao. Son Rosa y David Bisbal en la final de Operación Triunfo. Solo puede quedar uno. Os doy la bienvenida al último juego. Antes de comenzar... Me encanta esto porque la serie es súper sanguinaria y todo eso en plan de... ¡Uuuh! Se ha matado Paco. Ya. Vamos con la prueba final. Palmas, palmitas para las monjas... Bueno. A ver. Puedes escoger ser atacante o defensor. ¡Claro! Ahora sí que van a jugar al juego del calamar, que es ese juego que nos enseñaron en el primer capítulo. Pues a ver si me entero de cómo se jugaba porque la verdad me hizo un lío. ¿Quién empieza? Atacante. ¡Vamos! ¡Ataca, ataca! Con la silla, con la silla. El decorado no se le han currado mucho, no lo han cambiado. Os explicaré las reglas del juego del calamar. Uno. El breaking dance. Lo que debe hacer el atacante es entrar en el dibujo del calamar. Debe hacer el defensor. Exacto. Si uno muere, el otro gana. ¡Ah! No me lo esperaba. ¡Madre mía! El FIFA Street. ¿Ya han traído la navaja? La han traído. Vendría bien. Ya me tocó en el cúter, hijo, y no lo ve. Por cierto, es de Crisia, de los palitos de cangrejo. Porque en esta casa somos un poco cutres, la verdad. Jugamos mucho a esto de niños. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Toma! ¡Mata! Es que tengo unas ganas de verle morir. Lo siento muchísimo. Soy muy sanguinario. Ah, sí puede. Es que me cae mal el tío. El hijo de la pescadera, anda. Mira que Kiki más bonito la han puesto a esta, ¿eh? Hombre, no. La Heidi. Ella estaba viva. Y podría haberse salvado. Por eso la he matado. Está confesando que mató a la tía, ¿sabes? Qué hijo de la gana. Pescadera. ¿Por qué habrías dejado de jugar? Solamente para salvarla a ella. Porque si os rendíais los dos, todo se acababa. Qué mala persona. Qué asqueroso. Uy. Ojalá le dé una mía jalapechusque. Mira, ni juego de calamar ni lector. Aquí a navajazo. Este que es Chayang cuando bailaba lo de torero. Si hay que ser torero, poner el alma en el ruedo. Ah, juego del calamar decía. Te había entendido Tekken. Y así jugaban de pequeño. Hay que ver cómo son las clases de educación física en Corea. Igual ya es pasarse, ¿no? Que eres el más chulo del barrio. Al de rojo que le ha puesto ya el ayuntamiento. Que no se mueve. En el ojo. En el ojo. Es que. Ay, la virgencita de Guadalupe. Que me ha hecho caso. Hijo, no me hagas ilusiones tontas. Hijo, que era mi amigo de la infancia. No sé qué. Bueno, es una rata. Es una rata. Mátale. Coño ya. Tanta pena, tanta pena. Pena a la mujer del pene. Ah, que ya he perdido. No me he enterado. Es que no me he quedado muy bien con las reglas, eh. La verdad. Un día quedamos todos en el parque. Y jugamos a esto. Y me explica cómo va. Porque no lo he entendido. Fíjate. ¿Qué? No. Ha dicho Merlindos, el encantador. Que yo le... ¿Qué dice? Tío, no puedo ver a esta gente. De verdad. Vamos a ver. El otro se ha muerto. Ya has ganado. ¿Ya has ganado? También te digo. Es que ser tan buena persona todo el rato. Qué cansino, ¿no? De pequeños jugábamos al juego del calamar. Hasta que nuestras madres nos llevaban para cenar. ¿Quién te va a llamar a ti, hijo? Rata. Es que no te llamo ni a cobro revertido. Vámonos. Como se acaba este capítulo y esta persona que está en el suelo no esté muerta. Que por supuesto, por supuesto voy a denunciar. Amigo. Sí, ahora. Lo siento. Mira, pues oye. También cuando hace cosas bien el chico hay que valorárselo. Qué bonito. Me ha gustado eso, fíjate. No, en realidad me hubiese gustado que lo hubiese matado el otro. No te voy a mentir. Si merecía un final menos digno este, pero bueno. Sí, no te preocupes que luego me paso a verla y le compro un salmonete o algo. No te rayes. Os ha ganado el colega, ¿eh? Mírale. Parecía tonto. Bueno, parecía. Es tonto, pero ha ganado. Mirad, este es el hermano del espía. El que ganó, ¿sabes? Y llevaba la máscara negra. No, ni tú ni nadie, hijo. No contábamos con ello, pero bueno. Como es una serie. Normal que se duerma también te digo porque le deben de oler los pies. Cosa mala. Pues tengo ganas de ver el reencuentro con la abuelita y que le diga que ha ganado muchísimo dinero. Me va a parecer bonito seguramente con la hija. Ay, qué majo. Muy disimulados también los del juego, la verdad. Ahora, lo dejo aquí y oye, pues, bueno. Sí, sí. En Jesús Vázquez voy a creer. Ahí tiene la tarjeta. La visa, hombre. ¿Quién la pillara? A ver cuánto tiene, a ver cuánto tiene. Dime, dime. Hijo, 10.000 wones vas a quitar solamente... 10.000 wones que son como 7 euros. O sea, una puñetera... No sé. Ya se lo puede gastar en un buen psicólogo. Porque debe tener la cabecita titi-tío. ¡Ay, la pescadera! ¿Has vuelto a pelearte borracho otra vez? Sí, eso he hecho, hija. ¿Y sabes lo que ha hecho tu hijo? Un poco de caballa. Ve a casa a comer con tu madre. Debe de estar muy enferma. No contesta el teléfono. Ay, que se ha muerto la abuela. No me lo puedo creer. ¿Sabes algo? De sango. Está de viaje. No, yo de qué voy a... No sé. Yo no hablo con tu hija. No. He muerto. ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¿Mamá? Que no se haya muerto, por favor. Que no se haya muerto. Para una alegría que le iba a dar su hijo en su vida. ¡No! Oye, esta serie es criminal, ¿eh? Aquí no queda vivo ni el apuntador. Estás dormida. Sí, he echado aquí una cabezadita. Concretamente con la nuca contra la mesilla de noche. Bueno, aquí me quedé. Mamá, he muerto. Vale, esto me está dando más pena incluso que la muerte del viejo. O sea, esto, por favor. No. Tengo ahora mismo el corazón en un puño. Un año después. ¿Ves? Ahora se aparenta a tener 50 años. Antes no. También te digo que no sé cuántos días estuvo metido dentro del juego del calamar que no podía ni afeitarse ni nada y no le salió ni un pelo de la barba. Y ahora de repente es... Gaspar. Ya hace tiempo que depositó su dinero en nuestro banco. Pero no nos ha dicho nada sobre él. Vete a la mierda. Acaba de arrancar un servicio de consulta para personas importantes como usted. Podría prestarme solo 10.000 wones. ¿Qué? Sí, claro. Sí, espere, sí. ¿Qué vas a hacer con 7 euros? Vamos a ver. Ah, la litrona. Cúmpreme una flor. No tengo dinero, lo siento. A ver qué hay ahí. Ya verás. Los simbolitos. Los había súper... Uf. Ya verás. 24 de diciembre a las 11 y media en el edificio Sky, séptimo piso. A ver qué me pongo. A ver si en el Zara encuentro algo. No. 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 Qué coño. ¿Es el viejo? Puedes pasarme a... Zoom. Por favor. ¿Qué me estás contando? Que no se murió. Y yo el otro día llorando. Llorando metafóricamente porque no voy a llorar por esta serie, sinceramente. Yo lloro por hermano Oso y poco más. Qué fuerte. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Quién eres? ¿Cómo que quién es? Es el viejo, ¿no? A ver si ahora me he confundido yo. Ese hombre tiene que estar borracho. Eh, bueno, estoy necesitando muchas respuestas. Pero fíjate, nadie quiere ayudarle. Ay, la virgencita de Guadalupe. Aquí está, ¿por qué hiciste todo eso? Juega a otro juego conmigo. A ver, eh... Si juegas conmigo... Que sea en mi cama... Vamos a ver. Como giro está... Ha estado bien, pero... Necesito respuestas, muchas gracias. O sea, ¿cuánto tiempo queda de capítulo? 22 minutos, no es suficiente. Te mataré con mis propias manos. Tampoco le queda, hijo. Tampoco... Yo gano dinero haciendo préstamos. O sea, ¿qué es? ¿Al que todos le debían dinero? ¿Confías en la gente? Eh, ya no. O sea, ya no. Después de ti, no. Fíjate en mí. La vida es muy corta. Bueno, a ver. Que este hombre a lo mejor tiene 800, 900 años. Tampoco... Mira, ¿sabes lo que tiene en común? Alguien sin dinero... Yo. Con alguien que tiene demasiado dinero... La muerte. Que la vida no es divertida para ellos. Bueno, hijo. Eh, vamos a ver. Está la María Pombo haciéndose el camino de Santiago y llevándose a una asistenta personal para que le haga trenzas. Yo. Mis clientes empezaron a decirme todos lo mismo. Que ya no disfrutaban de la vida. Así que mejor que se mueran, ¿no? Había algo que pudiéramos hacer para divertirnos. Matar gente, eh. Pues sí, oye. Qué risas. Yo no obligué a nadie. A nadie a jugar a eso. Qué cabrón el viejo. O sea, estoy flipando. Decidiste volver por tu propia cuenta, ¿no? Bueno, pues también es verdad. Ole, mi viejo. Yo hasta el final con él. Lo siento. Cuando yo era niño, me divertía mucho. Y yo quería sentir lo mismo una vez más antes de morir. Sí, bueno, por eso y porque sabías que no te iban a matar. Anda, que no, y listo. Algunas cosas del pasado. Me hace gracia porque tiene una ceja blanca y otra negra. Parece Mónica Naranjo en sus comienzos. Hacía mucho que yo no me divertía tanto. Ay, qué tierno. Mira, habrá matado a mucha gente, no sé qué. Me da igual. Le quiero. Acá se ha muerto el viejo. No, 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 no quiero. Es que además se lo hacía todo solo por divertirse. O sea, en ningún momento lo hizo por los órganos ni nada. Ni por dinero. Es una gran persona y así le vamos a recordar. Bueno, lo mismo se está haciendo el muerto otra vez. Porque este... ¿Alguien sabe si esta máscara está en el AliExpress? Porque me interesa, me parece bonita. Tienes el pelo muy largo. Te lo dejo corto. Ay, la virgen, hijo, de verdad. Vaya alegría de vivir. Qué bajona. Mira, ese que parece Yellow Mellow. Me gusta. ¡Coño! Si es el de BTS. Madre mía, ahora parece una señora que tiene la crisis de los 50. Te pareces mucho a tu hermana. Pero qué mono que se ha ido a buscar al hermano de la chica. La fallec... Este de donde esté... Ay. ¿Es este el niño? Este niño ya tiene bigote. O sea, ¿cuántos años tiene? Cuida bien de él. Madre mía, si parece una profesora de lengua y literatura. Ven, te voy a dar un pungopan. Verás qué bueno. Este niño no quiere un kingopan, no quiere un pescado. Quiere un kinder bueno, chica. Normal que el hijo se le fuese por ahí. Madre de Dios, que le ha dado todo el dinero a la pescadera. ¿Y él qué va a hacer? Hola, hija. Casi estoy en el aeropuerto. Ay, que se va a ir con la hija. Por supuesto que te he comprado un regalo. Sí, ya no es una pistola. Ahora es una AK-47. Callón, te llamo cuando llegue allí, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Que no se va a reencontrar con la niña? Creo que ya he visto esta película, ¿eh? Me suena de algo. Ya para la siguiente temporada, ¿a qué juegos van a jugar? A las gomas podían jugar. ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¿Qué coño haces? ¡No lo hagas! ¡Nunca! Nada, nos ha dejado sin segunda temporada al colega. Dos creadores de Yuuwei Airlines con destino a los ángeles se dirigen... ¿Desea participar en el juego? Si es así, diga su nombre y su fecha de nacimiento. ¿Otra vez? Esta la ha cogido a gusto. Song Gi-hun, 31 de octubre de 1974. Temporada 557. ¡San Jong-un! Jugador 456, no se te ocurra ninguna estupidez. No puedo perdonaros. Sube a ese avión por tu propio bien. No entiendo. No entiendo qué va a hacer esta persona. Ah, que se iba a ir con la hija a Estados Unidos. Y ha dicho que se queda para seguir jugando al juego. ¡Madre mía! Voy a ver si hay escenas post-credito. No hay. Pues nada. Se nos ha acabado la temporada. Vamos a ver, vamos a hacer una reflexión final. Me ha gustado mucho el giro este del viejo como persona diabólica. Que para mí no lo es. Para mí es un ángel caído del cielo. Si no hubieses ido por el viejo, ¿qué hubiésemos visto? La Casa de la Pradera. Porque esta serie no. ¿Por qué esta serie? Pues hija, porque me aburro. ¿Qué hago? Y la serie en sí me ha gustado bastante. Me parece que es una serie muy entretenida y que te tiene todo el rato pendiente pensando a ver qué puede pasar. También te digo, como serie de tensión regulera. Porque al final sabías perfectamente que los protagonistas no iban a morir. Sabíamos quién iba a ser el ganador. O sea... Checo. Entonces por ahí... Regular. Pero me ha gustado. Sí. Voy a ver la segunda temporada cuando salga. Correcto. Aunque también os digo que sí que me gustaría que en la segunda temporada diesen papeles más importantes a el cast femenino, a la señora, ¿sabes? Porque, bueno, sí. Había una y la otra que era como que estaba loca. Y ya. No sé. Bueno. A mí lo que me gustaría es que hiciesen una versión española de esto. O un reality. Un reality del juego del calamar en el que se muera la gente directamente. Que también hay superpoblación. Demasiadas personas. Que yo cada vez que voy al mercado en un sábado por la tarde me vuelvo loco. O sea, eso es imposible. No vendría mal. Fíjate, no. Ahora bien. ¿Te ha gustado este vídeo? Y si es así, muy importante. ¿Qué serie, película o reality quieres que comente después? Ya tengo claro que voy a comentar. Insiders, intruders, imbrowsers, imbrowsers, imbrowsers. Que va a ser el reality español este que van a sacar en Netflix el veintipico de octubre. Y tengo ganitas a ver qué pasa ahí. Pero si me quieres recomendarte otra cosa que pueda haber. Pues oye, yo encantado de la vida vengo aquí y comentamos. Recuerda que me puedes seguir en las redes sociales. Que he subido una foto en la que es algo guapísimo. Y la gente ha pasado de mi culo como de una cosa mala. Yo no lo entiendo de verdad. ¿Qué tenéis en contra de la belleza humana? Bueno. Y ya está. Adiós, amigos. Goodbye, my friends. Sigue a la banda, que con la banda todo va bien. Rumpum.